Para el equipo de gobierno de Archena es un orgullo que los organizadores del Festival de Cine Fantástico Europeo, dentro de lo que se incluye esta actividad, hayan contado con Archena para realizar este juego. Esperamos que sea un éxito y que disfruten de Archena. Nosotros estamos a su entera disposición para lo que necesitéis y para que todo salga como sea planificado. Buenos días, bienvenidos. Soy Javier García, director del CFEM, el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia. En primer lugar, mostrar nuestro agradecimiento a Pulcancio por su presencia y al Ayuntamiento de Archena por el enorme apoyo que están prestando al evento. Vamos a hablar del Survival Zombie. El Survival Zombie va a ser uno de los eventos inaugurales del CFEM, el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia. El Festival alcanza su tercera edición este año y uno de los objetivos principales que nos planteamos para esta tercera edición fue el poder sacarlo de la capital y llevar un gran evento a una localidad de la comunidad autónoma de Murcia, como es en este caso Archena. Voy a dar muy brevemente una leve explicación de por qué nos interesa tanto el Survival Zombie dentro de un festival cinematográfico, un festival de cine fantástico. Bueno, Survival Zombie es un real game, un concepto en el que se ahondará ahora posteriormente, y es un evento que traspasa las pantallas y que traspasa los tableros y que traspasa el cine para llevarlo a la calle. Estamos en el siglo XXI, nos consideramos un festival que trabaja dentro de la innovación y dentro de la comunicación tecnológica y creemos que nada mejor que este evento para escenificar estas variables que se están produciendo a día de hoy. Por lo demás decir simplemente que estamos encantados de ser los promotores de que Archena sufre una invasión zombie la noche del 10 de mayo. Y sin más pasos presentaros a Diego de la Concepción, coordinador del evento en las otras ediciones que se ha realizado, en las otras 5 ediciones que lleva ya, y que creo que puede ahondar profundamente en el concepto del PRK y del Survival Zombie. Gracias Javier. Buenos días, soy Diego de la Concepción, director de World Real Games, que es la empresa que hace estos eventos. No solo hacemos el evento de zombie, sino muchas más cosas. Quiero agradecer al alentamiento, al pueblo y a Javier de Cefen, que es quien ha mediado para que Survival Zombie venga hasta aquí, hasta Moncia, que ya tenemos ganas de bajar un poco más para el turno. Y poco más que decir, el juego en sí trata de meter a la gente dentro de una película, ¿no? Una película, además, sobre todo para la gente que vive en Archena o que se denuncia y conoce el pueblo, pues es vivir algo prácticamente real porque estás jugando en las calles, ¿no? Estás jugando en las calles que ya conoces. Cuando intentamos hacerlo, movemos por toda España. No lo hacemos en una ciudad propia y la gente de todo el país se desplace, sino que nosotros nos desplazamos porque aquí, donde nos gusta jugar a la gente, donde al cliente le gusta, es en su película. O sea, intentamos no repetir en el mismo sitio, sino ir desplazándonos, ¿no? De un sitio a otro, por así decirlo. Para el que no sepa lo que es sobrevivir al zombi, básicamente es un juego de supervivencia, es como una carrera de orientación, o sea, es un evento de tipo deportivo. Si quieres elegir no correr, vas a aturar muy poco, ¿no? Los actores que nosotros ponemos, pues la mayoría son zombis y otros interpretan papeles que te ayudan, ¿no? El fin del juego es sobrevivir, que no te toquen, solo tienes una vida. Si un zombi te toca una sola vez, estás eliminado. Normalmente el superviviente lleva una prenda de color verde. Si un zombi te toca, te la quita y ya no eres superviviente. Pero puedes seguir jugando el resto del evento, que son diez horas, ¿no? Hasta el amanecer, con una prenda roja y maquillamos al jugador y sale como zombi. De tal manera que según va transcurriendo las horas de juego, cada vez hay menos supervivientes, más zombi y es más difícil. Aparte por el cansancio de trabajo más, la mayoría de la gente no es eliminada por zombi, sino que a las tres o cuatro de la mañana empieza ya a caer la gente. Es decir, ya no puedo más con mi vida, llevo tres horas pateándome al cheno y no he encontrado a nadie que me ayude, por favor, que me mate alguien ya, ¿no? Buscamos que la gente tenga unas sensaciones muy reales, que vea cosas que no hay en otros juegos, ¿no? Muy parecido a una película o un videojuego. Traemos gente muy bien atrezada, vehículos militares... El premio del juego, para diez o veinte personas, también depende del número de participantes que haya según la edición, suele ser una extracción aérea, que es capaz del pueblo de los zombis porque está rodeado por militares según la historia, ¿no? Y tú no puedes escapar por medios terrestres. Siempre metemos un helicóptero, globo aerostático o ambas, ¿no? En la primera edición se metieron dos globos aerostáticos y un helicóptero. Se pudo extraer a veinte personas que fueron las primeras en reunir una serie de pistas, ¿no? Es un juego... Ahí tocamos un poquito la gincana porque tienes que... O te dan pistas verbales de, pues mira, yo iría a la fábrica de tal, te vas para allá. Y hay un actor que te dice, yo iría al puente de no sé qué, ¿no? Todo... Se suele dar un mapa de la localidad con sitios marcados. Eh... Es un evento, eso yo me gustaría decirlo, que repercute muy positivamente a nivel económico en la localidad, ya que vienen mil o dos mil personas, eh... Por el horario del evento tienen que cenar y desayunar en la localidad. Eh... Pedimos a los vales la explicación de que ahora, toda la noche, por su bien. Evidentemente tienes a mucha gente que ya a las tres de la mañana dice, pues voy a tomarme algo... Vamos para... Siempre recibimos felicitaciones de ese sector, ¿no? Del pueblo. A nivel de publicidad para la localidad, claro, es a nivel... Perdón, a nivel nacional, viene gente de todas partes y... Y siempre es positivo. No hemos tenido ningún incidente que vaya más allá del mes quince, ¿vale? Y... Cada edición va mejorando las normas y los problemas, pues claro, vamos aprendiendo. Eh... En la primera edición hubo cincuenta quince, ¿no? Para las mil personas, pues... Era porque la gente se metía por el campo, los zombies corrían mucho. Hemos bajado la velocidad. Esto lo digo como ejemplo. Hemos bajado la velocidad de los zombies y ya no hay tanto problema. La gente va más tranquila. Los zombies siempre... Casi siempre van andando. Por lo tanto, es muy raro que te pillen a no ser que te metas en un callejón por no conocer el pueblo o en una escena dentro de un edificio, que también hemos solicitado al ayuntamiento cuanto más apoyo en ese sentido, polideportivos, centros, sitios abandonados, plazas, cosas así. También para no molestar a la gente que no tenga nada que ver con el juego, ¿no? De la noche al amanecer. Prácticamente hay gente que ni se entera de que ha habido ese juego. Eh... Por las calles. Y... Poco más. Hay algo... Sí, se nos olvida decir que... El evento será el día... La noche del 10 de mayo. Muy importante. Sí. Sí. Muy importante, ¿no? Y... Nada más. Yo creo que... Las entradas van a estar a la venta como puntos oficiales de venta en Archena, en Deportes La Paz y en Bac Maros. A partir de esta tarde, a partir de mañana por la mañana. Se pueden comprar en tiquetea, pero quien quiera adquirirlas físicamente puede adquirir hasta todos los sitios. Vale. El precio de la entrada, eso que es importante, va subiendo según van pasando los meses. ¿Para qué? Para incentivar a que la gente le cueste menos comprando antes, pero para el nivel organizativo yo sabes si vamos a ser 300 jugadores o 3.000, ¿no? Que es el número que nos encantaría llegar aquí en Archena. Si son 1.000 jugadores, pues nada, se adapta al juego y no hay ningún problema. Ahora mismo estamos cerca de las 500 entradas vendidas, o sea que creemos que podemos alcanzar entre los 2.000 o 3.000 jugadores con facilidad. Bueno, esas entradas se han vendido en Murcia, ni siquiera habíamos activado el punto de venta aquí en Archena, que esperamos bastante participación local, porque a la gente ya el evento es más famoso y la gente dice, jo, pues es que me da pereza subir hasta Madrid ya por los gastos, ya es transporte, no solo la entrada. Entonces, si traes aquí el evento, el gasto, la entrada sale en el punto de venta a 20 o 22 euros, el mes del evento en mayo te cuesta 60 euros. Eso es para que no se apunte nadie a última hora, porque si yo diseño un juego para 1.000 personas y luego vienen 2.500, eso es un problema para mí a nivel organizativo, ¿no? Y yo sobre todo lo que busco es la calidad del evento y que la gente diga, pues está todo muy bien atado, todo muy bien organizado y muy bien desarrollado el evento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Está bien? Puntas, pueden Puntas 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 No Vamos a tomar las ruedas, como podemos ver, en el fin de esta comenzar a llegar. Por parte del CEFEM, del Festival de Cine Fantástico Europeo, decimos que acabáis de ver lo que va a tener lugar en Archena el sábado 10 de mayo y que así podéis comunicarlo a todos aquellos que veáis para que sepan exactamente qué es lo que tiene lugar. Yo voy por cerrado a la rueda de trenza, a menos que Diego quiere contar algo. Si alguien tiene alguna pregunta que no esté preparada. Ahora nadie se atreve. Si no está infectado, estos señores no le van a hacer nada. Yo animo a todo el mundo a que juegue. El problema principal que tiene la gente en este evento es que siempre dicen bueno, pues yo quiero verlo. Puede salir a la calle a verlo y si me gusta pues ya me apunto. Es que a lo mejor no lo repetimos en Archena, no por nada. No porque es Archena, sino porque ahora mismo tenemos 2015 ya sin fecha para Survival Zombie. O sea, 2015, no 2014. 2015 sin fecha. Entonces, no sabemos cuándo vamos a poder volver por la zona. Me gusta repetir cada año, cada dos años en la zona. Pero no sabemos si será la misma localidad o nos lo pide una localidad mayor, Murcia. Y evidentemente para nosotros representa un mayor reto y aceptaríamos siempre. También si aquí tiene una buena acogida como nos ha pasado en Toledo. Simplemente por el cariño que la gente y lo que se ha volcado con nosotros. Hemos apartado un poco el tema del beneficio o del prestigio de que es una localidad mayor. Y hemos repetido en una misma localidad pequeña. Porque se ha volcado la gente tanto el ayuntamiento como el vuelo. Cuando ha habido un alto índice de participación, pues nosotros premiamos. Nosotros lo vamos buscando. Es decir, que yo este trabajo también lo hago un poco porque me encanta, ¿no? Porque me gusta preparar estos juegos diferentes para la gente que es algo que no se puede hacer todos los días, ¿no? Jugar algo así. Lo que decía es que yo invito a que participéis, que nos importe la edad, el sexo, pensar. Todo, toda la noche, yo no lo voy a aguantar. Claro que se aguanta de sobre. Igual que aguantamos de copas toda la noche, se aguanta jugando algo. Si alguien tiene una duda sobre lo que es o que es algo muy complicado que no lo puede hacer, básicamente esto es un juego de escondite. No es algo más complejo que eso. Simplemente que no te coja como cuando éramos pequeños, que no llega alguien y te dé, ya te ha eliminado, ¿no? Tampoco hay que pensar en, me voy a ir en el helicóptero de aquí porque no vais a ir vivo ninguno, ¿no? Básicamente, mi organización es cargarme a todo el mundo que está jugando. Siempre hay alguien que por suerte, porque casi siempre suele ser por suerte, es decir, estás en el momento, por todo, en el lugar adecuado y ahí sale el helicóptero y te puedes ir con él, pero tened en cuenta que se apuntan dos mil personas y son diez los que se van, entonces hay que jugarlo para vivirlo, más que jugarlo y tener esa experiencia, ¿no? Habéis visto el estar dentro de una escena como esta, pero durante ocho o nueve horas, cosas así. Y luego a lo mejor estas tres horas que no encuentras a nadie, ¿no? Hay gente que me preguntaba, ¿y si me subo un árbol y me quedo ahí toda la noche, no me matas? Bueno, pues tú, si quieres, pagas más ruido de un árbol y quedas de ahí. Tú verás, pero lo que yo pongo a disposición de la gente es para que vayas de un sitio a otro viendo todas las escenas y disfrutando toda la noche. Y por mi parte tampoco tengo nada más gente. Pues nada, invitaros a estar aquí el sábado 10 de mayo y posteriormente comienzan las proyecciones cinematográficas en Murcia, el Festival de Cine Fantástico, que este es un evento inaugurado desde CEMP, el Festival de Cine Fantástico, y estáis invitados también, naturalmente. Nada más y muchas gracias por vuestra presencia. Aplausos. 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 Aplausos.